Los nubarrones que había por la mañana en Alaurines Grande... ...hacían peligrar la celebración de la 29ª edición de la milla urbana de la localidad... ...y finalmente se confirmaron los peores augurios. A pesar de que muchas personas se desplazaron al polideportivo para disputar la prueba... ...finalmente el área de deportes tuvo que suspender las carreras por motivos de seguridad. Y es que se trata de una de las citas más numerosas y participativas del calendario deportivo. Son muchas las familias y los niños los que toman la salida edición tras edición... ...y con la lluvia podría haber incidentes entre los corredores. Lamentablemente este año no han podido participar... ...y tendrán que esperar a la siguiente prueba para competir.